Se ofició la primera boda en un templo donde se rinde culto al ex futbolista argentino Diego Armando Maradona. Y está en Puebla. Aquí le tenemos los detalles. No, te lo juro que está en Puebla. No me cree. Vea la nota. Este es el anillo como marca indeleble de nuestro amor, el cual usarás en todo momento hasta que la muerte nos salga. Ellos son Jaciel Torres y Héctor García, una pareja que decidió casarse no bajo el amparo de Dios, sino con la capitanía y el liderazgo de Diego Armando Maradona. No es una broma. La feliz pareja se convirtió en la primera boda de la Iglesia Maradoniana de México. ubicada en San Andrés Cholula, Puebla, donde un busto del artífice de la mano de Dios sirvió como primer testigo del lazo eterno entre ella y él. Bajo este rito maradoniano los declaro marido y mujer. Pueden soltar a la novia. ¡Bravo! El matrimonio aseguró que ambos estuvieron de acuerdo en todo momento de darle un toque diferente a su boda, ya que son aficionados del fútbol y no consideran que exista una forma de reflejarlo, que sea mejor que con la bendición del Diego. Le decía en un estadio y le decía en un fútbol, y de por eso también le gusta mucho el dolor, entonces fue querer hacer algo único con la mujer única. En principio, pues, no estaban contentos, pero al ver que era un compromiso, de verdad no era un juego, porque es la primera boda, no había bodas anteriores. ¿Y usted qué piensa? ¿Le gustaría casarse, hacer un bautizo, o hasta celebrar 15 años con la bendición de Diego Armando Maradona? Seguro más de uno quiere hacerlo. ¡Telediario!